Hola, mamá. Quiero desearte un feliz día de las madres. Te voy a ver, pero a veces me gana el sentimiento de decirte que te quiero mucho y eres muy importante en mi vida. Siempre me has apoyado en todo, aunque a veces no sea la mejor decisión, pero me has apoyado siempre y te amo muchísimo. Y te quiero muchísimo, abuelo. Y sé que siempre estás ahí para nosotros. Siempre cuando yo necesite algo te puedo llamar a ti y tu WhatsApp. Te quiero mucho y te quiero gracias a ti. Así es. Te quiero mucho y no puedo decir más. Es todo lo que sea. Gracias.